Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal UB de Big Web Hola amiguitos, somos Jessy y el Sheriff Woody en Operación Coronavirus Estos días estáis escuchando mucho hablar del Coronavirus pero, ¿sabéis lo que es? El Coronavirus es un virus que tiene como unos pinchos como si fuera una corona y por eso recibe el nombre de Coronavirus Los virus son unos organismos muy, muy, muy pequeños que solo los podemos ver al microscopio y cuando entran dentro de las personas producen enfermedades Pues bien, ¿qué síntomas provoca el Coronavirus? A ver Jessy, explícanoslo Pues Woody, ¿provoca fiebre? Uy, creo que me nota un poco caliente la frente Voy a ponerme el termómetro A ver A ver, a ver cuánto sube la temperatura Pip, pip Uy, ya está ¡Oh! Tengo fiebre Uy, sí, estoy muy caliente Por eso tengo fiebre Por eso tengo fiebre, claro El Coronavirus también provoca... Uy, provoca tos Uy, y también provoca... Uy, me cuesta respirar Uy, creo que tengo el Coronavirus, Woody Creo que tengo el Coronavirus ¿Tengo fiebre? Tengo... Tos y... Ay, ay, me cuesta respirar ¿Tendré el Coronavirus, Woody? Uy, uy, uy Dios mío Creo que Jessy tiene el Coronavirus ¡Dios mío! ¡Oh! Tiene fiebre Tos Y le cuesta respirar ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Bueno, pues bien Eh... Ya sabemos algo más del Coronavirus Pero... ¿Cómo se contagia? Jessy, ¿nos puedes ayudar a explicarlo? Claro que sí, Woody Pues... Se contagia a través del aire Y a través del contacto Del aire Pues... ¿Cómo? Pues cuando hablamos Mirad Cuando hablamos Despedimos una serie de partículas Por la boca Sí, sí Despedimos saliva Sacamos saliva por la boca En forma de gotas Gotas de saliva ¡Yuuu! Que van al aire Y entonces Llenamos todo el aire de Coronavirus Sí, sí, sí De Coronavirus por todo el lado Vosotros no lo veis Pero el Coronavirus está ahí en el aire Flotando y flotando Sí, sí Y entonces luego Lo respiras Y ya ha entrado En el cuerpo Así que Tener cuidado Entonces está el Coronavirus por el aire Pero también Al cabo del rato ¡Pum! Cae al suelo ¿Veis? Se queda en las superficies Y entonces ¿Qué pasa? Pues que ahora yo Si toco la superficie ¡Chum! ¡Oh! Ya tengo el Coronavirus en la mano Y todo lo que toque Lo voy contaminando de Coronavirus Así que Ya sabéis Cómo se contagia Por el aire Cuando hablo ¡Chum! Sale el Coronavirus de la boca Y también Cuando ¡Achus! ¡Oh! También cuando estornudo Sale el Coronavirus así ¡Chus! Sale por los estornudos Y también Las gotas Quedan suspendidas en el aire Al igual que cuando hablamos Después se caen ¡Chum! Y se quedan en las superficies Y ya Tenemos el contagio Muy bien, Jessie Te has explicado muy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien, Woody! Me alegro Pero ¿Cómo podemos Evitarlo? Lo más importante ¿Cómo hay que evitar el Coronavirus? Pues Pues Os voy a decir Cuatro cosas Una Quedarse en casa Sí Bien confinaditos en casa No, 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 no Ahora no es momento de ir al cole Ya tendremos tiempo De ir al cole A jugar con los amigos Ahora hay que quedarse en casa Para así evitar el contagio Después Otra cosa que podemos hacer Es Lavarse mucho las manos ¡Chus! Así Con agua y jabón Y agua calentita ¡Chus! Durante 30 segundos Así el virus Desaparece Otra cosa Que podemos hacer Es Cuando tengamos ganas De estornudar ¡Chus! O de toser ¡Chus! Pues hay que llevarse La manga A la boca O a la nariz Así ¡Chus! ¡Chus! Así Ahora lo he hecho correctamente Hay que llevarse la manga Así A la nariz O a la boca Vale Muy bien Y por último Muy importante Hay que llevar Una mascarilla Mirad Os voy a enseñar Mi mascarillo ¿Ves? Esta es una mascarilla Pues si te la colocas Así Encima de la nariz Y de la boca Pues así Las gotas De saliva O cuando estornudamos Todas las partículas Del virus Se quedan aquí Dentro de la mascarilla Y así Ya no contagiamos A los demás Nos protegemos Y sobre todo Muy importante No contagiamos A los demás Muy bien Woody Creo que Lo has explicado Perfectamente Pues tú también Jessie Prepárate para una aventura Yija Si Woody Para la aventura Del coronavirus Eso es Bueno amiguitos ¿Os ha gustado Este vídeo De Woody Y de Jessie Explicándonos Cositas del coronavirus Si Pues os ha gustado Recordad Que le podéis dar Al me gusta Y podéis suscribiros A nuestro canal Para no perderos Ninguno De nuestros vídeos Un millón De besitos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!